Patricio, buen día. Yo veo en la imagen previa y quiero ver si me escucha. Patricio, ¿puedes oírnos? Creo que no, porque se bajó el teléfono. Vamos a recordar la pregunta en Twitter. Si esta crisis sanitaria que se vive en Sudamérica es herencia de los modelos económicos neoliberales, hablamos de Macri, hablamos de Piñera, hablamos de Yáñez, de Bolsonaro, modelos aplicados en la región. Cuando vamos a ver números actualizados es importante también chequear el mapa de cómo están esos contagios, porque hay otro punto que es importante de conocer. Está viviendo suelo europeo un segundo rebrote, así que ahí entonces las alarmas encendidas. Y en la jornada del 17 de noviembre, en el día de ayer, también nuestra casa periodística, muestra la información de que Brasil cerró fronteras terrestres y marítimas por la COVID-19. Todo un cambio de directriz de Bolsonaro. Patricio, quiero asegurarme si me oyes. ¿Cómo te va? Oigo perfecto. ¿Cómo está? Muy bien. Hablando desde todo el espacio sudamericano lo que nos está pasando con esta crisis sanitaria. Cuando ya han bajado los aplausos para los médicos, lo que queda al desnudo es los presupuestos bajitos, ralos, menguos asignados a la atención de la salud. Efectivamente. Esta es una situación que además en un país que, como ustedes saben, ha aplicado políticas neoliberales durante décadas, que es Chile, se ha notado especialmente. En esta pandemia probablemente Chile ha evidenciado tres problemas, ¿no?, que de alguna manera ayudan a explicar las movilizaciones que están ocurriendo hoy día en el sector salud. En primer lugar, un abandono de la inversión histórica, ¿no?, que no solamente se traduce en la falta de servicios, sino en que este es uno de los países donde las personas más gastan de su bolsillo en salud, precisamente por la falta de cobertura estatal. Lo segundo es que Chile es el país más centralizado de América Latina, y justamente en circunstancias donde lo que los expertos han pedido es poder trabajar desde los territorios, y en este caso desde lo que en Chile se llama la atención primaria para poder trabajar en la trazabilidad. En los casos de COVID es donde se ha fallado significativamente, y es por eso que los gremios se movilizan diciendo cómo es posible que justo en los lugares donde es más urgente ir por la trazabilidad de los casos positivos de COVID es que se estén reduciendo los recursos. Y el tercero, que es un problema circunstancial, pero es un problema histórico que está viviendo Chile, es la crisis política. Tenemos a un gobierno con los peores porcentajes de aprobación de las últimas décadas, con una desconexión muy grande con la agenda política y con la ciudadanía, lo cual también tiene muy severamente cortados los puentes con el movimiento social de modo tal que permitieran poder llegar a un acuerdo. Bueno, estas tres cosas se retroalimentan y generan la crisis que estamos viviendo hoy día en el país. Hay otros espacios que también deberíamos abordar aquí, y no solo el presupuesto, sino la disposición política de cada uno de estos gobernantes, la actitud asumida frente a la aparición del COVID-19. Y con esto voy de lleno a Bolsonaro. Sí, bueno, efectivamente lo que ha ocurrido con esta crisis es que aparecen tipos de liderazgos que parecen ser poco sensibles a la evidencia científica. Y bueno, Bolsonaro es probablemente la expresión de una corriente de mandatarios que han aparecido en distintos lugares del mundo y que tienen una característica parecida. Es muy complicado pretender ejercer el poder cuando se niega la evidencia, cuando se niega la realidad, y se incurren actos que efectivamente son irresponsables. Yo creo, si uno mira lo que ha ocurrido durante este año en la región, y esto incluso trascendiendo a las habituales definiciones o de separaciones de carácter político-ideológico, que los liderazgos que han podido sortear con mayor éxito en una situación como esta, o con menores perjuicios, son aquellos que han sido más empáticos, que han tratado de escuchar a la población, que han tratado de conocer y ver el lugar donde están gobernando. El caso de Bolsonaro es un caso ejemplar de alguien que con un discurso muy ramplón llegó a la presidencia, pero que no necesariamente conocía el país que aspiraba a gobernar. Y probablemente también una de las grandes lecciones que deja esto es que, como ha ocurrido en el caso de Chile, no se puede gobernar un país sin conocerlo. En el caso de Chile hemos tenido la aparición de artículos de medios internacionales donde han dicho, Chile está gobernado por una élite que no conoce el país que está gobernando. Bueno, esa es una afirmación grave de suyo, pero a la cual lamentablemente nos hemos acostumbrado en muchos países de la región. Con el estilo de Bolsonaro, ese estilo desaprensivo e irresponsable, probablemente lo que tenemos es la expresión más lamentablemente radical de estos vicios que estamos describiendo. Y ahora sí vuelvo a Chile, porque desde aquí, desde Latinoamérica, hay escasa o nula información sobre este portal noticioso y este tema que voy a poner en pantalla. A ver, The North Post es quien sube la información a Twitter. Denuncian que Piñera está detrás de la mayor estafa a los fondos de AFP en Chile. Y cuando hablamos de AFP en Chile, ya nos referimos a las dos oportunidades de retirar el 10% de lo ahorrado en este sistema de jubilación privada, que es obligatorio en Chile porque no se puede optar. Y también vamos mostrando entonces esta publicación con esta denuncia. Se denuncia que es la mayor estafa a los fondos de AFP en Chile bajo una operación completamente ilegal entre, y quiero asegurarme que me escuche el invitado, a ver si esto es así, entre Hábitat, MonedaSet e ILC, triangulando los ahorros de los trabajadores para comprar AFP Hábitat. ¿A qué quiero llegar con esto, Patricio? A que aún en plena pandemia los negociados siguen apareciendo. Y en Chile la AFP es una caja negra definitivamente. Sí, voy a tratarte de explicarlo de la manera más resumida posible, porque este es un tema largo, pero creo que es importante que se entienda lo siguiente. Las AFPs son en Chile los únicos entes que recaudan y administran los ahorros previsionales de los chilenos y chilenas. Este es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema exclusivamente de capitalización individual, donde el Estado prácticamente no tiene ninguna participación. Esa es la primera anomalía. Lo segundo, y que probablemente es lo más grave, es que las AFPs concebidas en dictadura fueron concebidas de manera tal que la ley les permite invertir los ahorros previsionales de la población en determinados proyectos de inversión. Con esto se ha producido una trenza, porque en términos estructurales, los expertos han llegado a la conclusión de que la principal función de las AFPs en Chile no es recaudar ni administrar jubilaciones, sino capitalizar los grandes grupos económicos del país. Las principales fortunas del país o los principales grupos económicos del país, todos ellos reciben aportes multimillonarios de las AFPs para poder financiar sus proyectos de inversión. Con lo cual se genera una trenza de poder que hace prácticamente imposible poder modificar el sistema. Se produce una trenza en la cual el gran empresariado, la política financiada por el gran empresariado, de alguna manera se articulan, y por supuesto también los medios de comunicación, para que finalmente ese cambio que anhela en la gran mayoría de la población no se produzca. Durante este año ha habido dos proyectos de ley que son muy importantes porque son históricos y además han sido promovidos por parlamentarios al margen de la voluntad del gobierno para que las personas puedan retirar el 10% de sus ahorros previsionales para poder enfrentar la grave situación social derivada de la pandemia. Esta es una cuestión grave, digo yo, en ningún país razonable del mundo una persona bien intencionada o progresista estaría de acuerdo con que se recurra a las jubilaciones de las personas para financiar una crisis, pero en el caso de Chile el desamparo del Estado hacia la población ha sido tal que la gran mayoría de la población ha aprobado. Sin embargo, durante este año, y a pesar de que ya ha habido un primer retiro del 10% de los ahorros previsionales, las ganancias de estas AFP fueron multimillonarias. Y voy a decir algo más. De las seis AFP que operan hoy día en Chile, tres son de propiedad estadounidense. Entonces, finalmente, los fondos, los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras chilenas, terminan alimentando negocios estadounidenses y no necesariamente contribuyendo al bienestar de la población. Es por eso que esta evidencia, que se fue larvando lentamente por década, indigna tanto y es probablemente por eso que entre las muchas demandas que tiene el pueblo de Chile hoy día, el tema de un nuevo sistema previsional se convierte en una de las más importantes. Además de que este sistema existe, la denuncia que está poniendo The North Post habla de que esta triangulación que hacen es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque Habitat invierte los ahorros ciudadanos de los fondos de pensiones de Habitat en fondos de la moneda. Luego moneda, invierten ILC, en inversiones en la construcción. Ese es el nombre de la empresa. ILC a su vez es dueño de Habitat. O sea que con los ahorros de los trabajadores que están cotizando en Habitat, compran directa o indirectamente AFP Habitat y esto está prohibido por la ley. Controlan donde se invierten 60 mil millones de dólares. ¿Por qué quise preguntarte esta información, Patricio? Porque estamos viendo que mientras no hubo dinero apalancando o ayudando al bienestar ciudadano por parte del Estado Nacional con la firma de Piñera, porque no la hubo en números, comparando no la hubo, lo que hubo es que estos retiros de las AFP permitieron al ciudadano, como pudo arañando, llegar a cubrir un poquito más de lo que necesitaba. Pero el Estado en sí, en números, no hizo un aporte significativo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que finalmente, cuando vamos a hablar de los presupuestos que manejan estas economías tan ponderadas fuera de su territorio, porque Chile sigue para algunos todavía en la mente de que es una Suiza preciosa, una tacita de plata, la idea es demostrar cómo se manejan los contubernios que hay a la hora de la asignación de los presupuestos. Y ese dinero de los presupuestos es dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes chilenos. Dime si estamos equivocados en ir mostrando y develando esta ruta para hacer entender qué pasa en Chile. No están para nada equivocados. A ver, voy a tratar de ser lo más preciso posible. El caso que tú me mencionas y que es descrito por este medio de comunicación, yo lo conocí temprano esta mañana. Por lo tanto, quisiera, como procuro siempre ser responsable, recabar más antecedentes respecto a esa acusación para poder pronunciarme con la confianza de que estoy diciendo algo que a mí por lo menos me haga sentir transmitiendo una certeza. Pero dicho esto, lo que yo sí puedo decir es que la especulación financiera es una de las características del gran empresariado en nuestro país y además es una de las situaciones por las cuales se ha criticado mucho en el tiempo previo al que ejerciera como presidente de la República al actual presidente Sebastián Piñera. Quiero recordar que durante mucho tiempo el actual presidente de la República de Chile fue uno de los accionistas mayoritarios de la TAM que es esta línea aérea que funciona en varios países del mundo y fue sancionado precisamente por la justicia argentina por haber recurrido a la utilización de información privilegiada para poder hacer una triangulación de acciones que le permitió incrementar su patrimonio con informaciones que no conocía el resto del mercado. Entonces, esa es una práctica que al menos en el caso del presidente de la República ya ha sido, vamos a decirlo así legalmente sancionada por la justicia de un país y en este caso por la justicia argentina. En el caso de Chile esta es una actividad que frecuentemente ocurre muchos de los escándalos financieros de los últimos años tienen que ver con esto con la triangulación sobre la base de la utilización de información privilegiada pero además es especialmente sensible en el caso de las AFP y muy especialmente en el contexto que estamos viviendo. Es una situación que moralmente no se entiende ni se puede tolerar precisamente en circunstancias en las cuales la gran mayoría de la población lo está pasando muy mal. Tú te referías a Chile como este país que hasta hace poco vendía esta imagen de ser una Suiza. Bueno, este es uno de los países más desiguales del mundo. Hay una fachada una cáscara lo vamos a decir así que probablemente es la que conocen las personas que vienen desde el extranjero cuando entran al aeropuerto y se van a los barrios acomodados de la ciudad de Santiago que se parecen a Miami pero que no tienen nada que ver con cómo vive el resto del país. Como consecuencia de esta pandemia han aparecido unas situaciones de drama social tal que incluso muchos intelectuales de pensamiento conservador o de derecha han hecho mea culpas porque su trabajo académico no se correspondía en realidad con el país y es real. Ese Chile no existe porque si ese Chile existiera no se hubiera producido el estallido social del 18 de octubre del año pasado. Hoy día hay una abrumadora mayoría del país que se siente fuera de los beneficios del modelo y que está exigiendo un cambio estructural. Bueno, el caso que tú me comentas más allá de que estamos investigándolo para ver cómo referirnos a él de todos modos de lo que da cuenta es de las enormes asimetrías de poder que existen en Chile y del modo en que tenemos un empresariado que es transversalmente considerado rentista y que en vez de innovar en vez de aportarle al país innovación, conocimiento en fin lo único que hace es aprovecharse de la situación cómoda que le da el modelo porque buena parte de los mercados además en Chile son oligopólicos es mentira que en Chile existe la libre competencia y de esa manera terminar estrujando más la riqueza de la nación y agudizando las desigualdades en Chile Patricio, muchas gracias hasta la próxima No, muchas gracias que estén muy bien